Muy bien, ahí pasaba los chicos de Line Dance mostrándonos su coreografía hermosa. Y también, bueno, les contamos un poco que Zona Country TV está recorriendo la noche a través, bueno, festivales, bares. Y en este caso... Contame, ¿por dónde anduvo? Bien. Tuvo la oportunidad, hubo un tributo espectacular a Johnny Cash y a Jerry Lee Lewis. ¿Sí? Estuvo Matías Montero a cargo de lo que es el evento de Johnny Cash. Muy talentoso, que incluso, si no me equivoco, Matías Montero está a punto de largar una obra de teatro, tocando también con su banda en algún teatro. En cualquier momento les vamos a dar la información dónde es, pero está largando un homenaje a Johnny Cash. Bueno, que nos mande un poco de esa información, así la podemos también compartir. Sí, señor, que tengo la suerte de que voy a estar cantando ahí una canción. Muy bien. Así, te la tiré como vi. Sí, buenísimo. Así que estaba Johnny Cash, June Carter con Ana Patricia Mancini y Jerry Lee Lewis. ¿A cargo de quién, Jerry Lee Lewis? Mariano Hijes. Excelente. Muy bien. Excelente show. Excelente comentarios del show. Les encantó. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de verlo, pero ahora lo voy a ver por Zona Country TV. ¿Qué te parece? Y esto sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Chicos jóvenes que siguen difundiendo estas canciones que tienen por ahí años de antigüedad. Está buenísimo porque eso sirve para que los demás puedan, los que recién empiezan con el género, puedan apreciar un poco estos clásicos. Vamos con eso. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Contame un poco, ¿hace cuánto que arranca esto de hacer tributo a uno de los grandes de la década del 40? ¿De dónde viene lo tuyo? Mirá, en realidad yo vengo de otro palo que es lo que siempre cuento, yo soy concertista de guitarra clásica y de flamenco, nada que ver con el country. Pero siempre me gustó muchísimo, soy del palo rockero, del palo del heavy metal Y soy muy fanático de lo que se llama rock sureño De bandas como Allman Brothers, ni hablar de Liner Skinner Entonces Johnny Cash siempre ha sido un referente Yo siempre digo lo mismo, a todo aquel que le gusta el rock and roll, el heavy metal Incluido el pop, hasta el rap A eso es lo que prestaba atención, el heavy metal, el rock sureño Una cosa que son dos extremos pero sigue dentro del rock Pero todos los que escuchen cualquier género que sea derivado del rock Tienen que saber quien fue este señor llamado Johnny Cash Porque fue un prócer, fue quien además creó su propio subgénero No solamente del country Y de ahí se desprendieron un montón de otras ramas del género del rock Hasta he visto raperos de los años 80 y 90 con remeras de Johnny Cash O sea fue influencia para mucha gente, para muchos músicos Siempre contamos en muchas notas que todo nace del rock country y del blues En realidad del country y del blues Y de ahí es donde se separan todas las ramas Y bueno, tantos géneros que hay ahora ya son incontables Pero bueno, cada uno en su tramo Ustedes los hacen muy pero muy bien Presentame a la señorita, presentame a parte de la banda y contame más Ella es mi June Carter, Ana Patricia Mancini Que es quien me acompaña en la vida y quien me acompaña en el escenario haciendo de June Carter ¿Cómo entramos en este lugar para poder ser la voz femenina de la banda? Y poder haber estudiado, estudiaste inglés para poder perfeccionarte en esto también? Sí, bueno, en realidad yo vengo de familia italiana Pero que quedaron acá en la Argentina mi papá y un tío El resto de mi familia se fue a Estados Unidos Así que de chiquita me mandaron a estudiar inglés Soy profe de inglés y doy clases ya hace 20 años Bastante tiempo Y siempre me gustó la música en inglés Y con el tema de la música country es algo que a toda mi familia le gustó A mí me gusta mucho Loretta Lynn, Patsy Cline Las mujeres de la música country Hay muchísimas mujeres Hay tanta linda música Y la verdad los mensajes, las letras, todas las melodías Es como que tienen una armonización de cosas muy lindas Bueno, y estoy muy contenta Bueno, con él nos conocemos ya hace unos cuantos años Y para mí es una alegría poder participar del tributo de él Yo aparte tengo el mío Tengo un tributo a Amy Winehouse Pero no importa ¿Alguna vez vas a ver algún tributo a Amy Winehouse? Y por supuesto va a estar Johnny Cash fue un autor y un intérprete Que ha tenido una vida muy difícil Desde muy temprana edad tuvo una vida muy difícil Desde muy chico le tocó saber lo que es perder Y de ahí en más su vida no fue fácil No siempre las cosas le salieron como él quiso O como él lo esperaba Entonces todo eso se ve plasmado en muchísimas letras Porque Johnny Cash grabó más de 50 discos Y son muchas canciones Entonces son muchas historias Y son muchas formas de contar esas historias Y eso no es un detalle menor a la hora de hacer un tributo Porque uno se tiene que tomar la vida de esa persona con mucho respeto No es cantar un par de canciones Y que suenen bien Eso es fundamental para el show Que suenen bien Ahora, el momento de interpretar a músicos como puede ser Johnny Cash Como puede ser Elvis Como tantos otros que fueron músicos importantes Y que todos sabemos que han tenido vidas que no han sido fáciles Eso pesa mucho Porque uno se pone a pensar y dice No estoy tocando Folsom o I want the line Estoy interpretando a un hombre con una vida muy pesada Muy pesada, ¿viste? Y que además fue querido por muchísima gente Y que ha sido respetado por muchísima gente Entonces, eso le pone una carga a un cóctel Que es para tenerle más respeto aún Permitime robarte dos segunditos para agradecerle a Orlando Curti Que siempre nos da una mano con la difusión Además participó también cantando del disco Que estamos armando tributo a Johnny Cash Orlando Curti es uno de los conductores Que también pasó a estar Con más razón Entonces, a Orlando que es un amigazo A Julián Eiris también de la Blues Aires Band Y quiero nombrar a los músicos que nos acompañan Que son Gabriel García en el contrabajo Damián Catapano en la batería Que hoy no pudo venir Le mandamos un saludo Facundo Martínez en la guitarra eléctrica Y Johnny Rossi en la guitarra acústica Siempre hay que nombrar a los músicos Bueno, chicos, un verdadero placer Y la verdad, muchos éxitos, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio y por el reconocimiento Seguimos con más Zona Country TV, por supuesto Siempre desde aquí, desde Buenos Aires Y para todo el mundo, como dice un amigo Muchas gracias Llegamos al final del programa de hoy Gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos Gracias Orlando Gracias Tana Y nos despedimos, nos despedimos como siempre con música Así es Vamos con una canción de Dolly Parton Coast of Many Colors Llegamos al final del programa de hoy Me encantó Tana Y yo me voy con un poquito de Dylan ¿Te animás a seguirme Tana? Fácil, ¿eh? Mama, take this badge of me I can't use it anymore It's getting dark to dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door Como dice Tana? Knock, knock, knocking on heaven's door 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 Gracias chicos Zona Country TV Presente Estás viendo Zona Country TV